La adición número uno corresponde a la adecuación de la cocina y la piscina de la institución Monseñor J. Iván Cadavid, sede Simón Bolívar, en la actualidad sin servicio para la comunidad educativa. Decirles que desde la administración municipal estamos garantizando, garantizándole a nuestros, a los competidores que han sido, han tenido unas presentaciones grandiosas donde han tenido la posibilidad de hacer parte en los podios, en las competencias que han estado realizando. Decirles y dar las tranquilidades que desde la administración municipal ya buscamos el recurso para lograr la reparación completa de la piscina que hay en nuestra institución educativa J. Iván Cadavid. 21 millones 170 mil 637 pesos es el valor final de la adición que permitirá finalmente el mejoramiento de estos espacios educativos para la población estudiantil. Cuando se hicieron los estudios para la reparación de la misma no tuvieron en cuenta algunos aspectos que incrementaron el valor o el costo para el contratista, pero pues ya asumimos ese recurso adicional, son aproximadamente 20 millones de pesos, con los cuales ya fueron destinados para la reparación de la piscina de nuestra institución educativa. Los detalles del presupuesto disponible y correspondiente en este caso para las obras ya detalladas deberá ejecutarse en los términos y tiempos adecuados con el fin de cumplir con el objeto.